Hola amigos, mi nombre es Junkel, nos encontramos otra noche más aquí de Jueves Nice en la Arena Coliseo de Tony Arellano y aquí dando inicio a esta lucha empezando con el piloto del futuro directamente de Gómez Palacio Durango acompañado de Hassan en contra del bufón y de ritual, una lucha bastante prometedora entre semana se estuvieron diciendo ahí unas cuantas cosas, ritual y el chico nuevo Hassan, un joven muy rápido con grandes aspiraciones a hacer una proeza en la comarca lagunera y vemos a ritual empezando aquí la primer caída en los Jueves Nice de la Arena Coliseo Tony Arellano viene, inicia el piloto del futuro en contra de ritual, ellos dos directamente de la escuela del Corsario Rojo una escuela ya de muchos años, se conocen bien, ahí está sometiéndolo con una especie de a caballo estirándole el rostro, borrándole la sonrisa ritual al piloto del futuro vean ahí lo derriba, ahora le hace un castigo a las piernas y se lo lleva ritual ahí conté una, solamente una, la changa y vean una especie de mecedora ahí tratando de someter a ritual pero vean se zafa y está encontrando la no, pensé que se iba a zafar pero piloto del futuro ahí le engancha la pierna, se da una vuelta ritual, este es el arte del llaveo y contra llaveo en la arena Coliseo Tony Arellano, ahora lo agarra con una especie de tijeras y lo hace girar en medio del ring azotándolo en la lona, se lo quita con una patada y solamente quedan a la expectativa estos dos y ahí está, metiéndose con el público ritual ahora lo somete con un candado en el centro del ring lo castiga al piloto del futuro, vamos a ver que hace ritual lo lleva a las cuerdas y el piloto del futuro lo engancha sacando del ring a ritual y esta es la forma en la que celebra el piloto del futuro ahí dominando hace el relevo, ahora es el turno de Hassan contra Buffon, algo, un tiro algo disparejo ya que pues el Buffon está más corpulento, es más fuerte y vamos a ver de qué cuero salen más correas ahí, simplemente, vean nada más como lo azota brutalmente en el ring, a Hassan ahora se lo lleva con un suplex brutal Hassan no sabe, no está viendo la luz del día, le hacen un tiro a la mano y vean como lo hacen que gire y se duele Hassan y ya dice el Buffon, yo mejor me retiro, ahí te toca, ahí te dejo lo que quedó y vean Hassan no quiere ritual, no quiere ritual ah, se está metiendo con el Buffon, él quiere al Buffon vamos a ver si responde, pero ahí está ritual diciendo aquí estoy yo pero Hassan quiere sacarse la espinita con el Buffon y el Buffon como que se está apiadando de él, le da como que es cierta lástima porque le dio una revolcada severa aquí a Hassan vamos a ver, lo convencen, ahí está entra el Buffon ahí lo derriba otro otro candadito y vamos a ver, otra que bonita derribada y vean otra vez acabando en un 2x3 con Hassan ahí está Hassan, vamos a ver si hace algo de perdido que meta las manos este muchacho pero pues recordamos que la diferencia de pesos es demasiada y vean ahí confiándose el Buffon ahora es Hassan el que lleva la batuta en la batalla doble azotón en el centro del ring lo levanta, vamos a ver si va por el tercero tres seguidos y el Buffon ya pide esquina dice ahí muere carnalito y toma unas patadas voladoras ahí medio atorándose con las cuerdas ahora es turno del piloto del futuro vamos, la esquiva pero uy, provoca la equivocación de ritual y el Buffon y el Buffon le contesta con un raquetazo está viendo equivocaciones en el bando de los rudos vamos a ver que hace el piloto el piloto del futuro juego de cuerdas y regresa y engancha a los dos a ritual y a Buffon vamos a ver bloquea garrotazo segunda, tercera vamos a ver juego de cuerdas se lanza sobre el Buffon para los dos tiene el piloto y otra vez está provocando la equivocación de ritual y el Buffon no saben ni quien le está pegando Buffon es que unas patadas voladoras ahí provocadas por el mismo piloto del futuro sacando del ring a Buffon y luego enseguida con unas tijeras a el ritual vamos a ver está agarrado impulso viene a volar por los cuatro vientos norte, sur, oeste, oeste increíble entre segunda y tercera impactando a ritual y ahora es turno de Hassan y el Buffon vean que bonita pasada le acaba de dar en el centro del ring se duele la espalda Hassan vamos a ver qué vamos a ver si lo puede levantar pero vean no ahí aprovecha muy bien el piloto del futuro se lo lleva con una ranita un empaque un paquetito uno, dos y tres se acabó victoria de los técnicos Hassan y piloto del futuro se lleva en la primer caída ahí está la changa vamos a ver esta repetición el vuelo entre segunda y tercera impactando a ritual sacándolo de la jugada y ahora aquí aprovechando bien el piloto el cuerpo del Buffon para llevárselo en ranita a ritual y se lo lleva de paquete al Buffon el mismo Hassan y sorprendieron estos técnicos inicio de la segunda caída pero ahora Buffon no creo que se vuelva a confiar porque fue prácticamente oh qué raquetazo la primera caída fue de los duros en un descuido en un parpadeo se llevan la caída Hassan y el piloto del futuro pero ahora salen con todo Buffon ahí sometiendo con el segundo garrotazo a Hassan vamos a ver lo lleva de esquina a esquina se lo revierte estampan al Buffon salida de bandera no lo cacha en el hombro y vean como lo azota brutalmente y lo recibe ahí está Ritual rematando con unas patadas bien clavadas y también ahora azotan al piloto y se lleva una patada en la espalda vamos a ver ahora qué hacen se lo van a mandar a Ritual ahí está Buffon manda al piloto y una lanza increíble partiéndolo en dos al piloto del futuro ahí celebra Ritual este lo levanta y todo le dan un raquetazo pobre piloto segundo raquetazo buenos castigos que traen estos ahora quieren distraer a la changa dicen que se voltee ahí un golpe indebido distrayendo al referee la changuita y vean como se duele el mismo público le está diciendo al referee que eso fue un foul gigantesco del tamaño del arena coliseo Tony Arellano ahora meten a Hassan y lo van a también a castigar de esquina a esquina viene Ritual con esa embestida y ahora viene el clásico columpio del Buffon le cayó todo el peso del Buffon y vean como posa para la cámara increíble buenas patadas ahí de Ritual todavía atascándole unas cuantas más a Hassan para que se eduque el muchacho y vean como lo saca como si fuera un saco de patatas del ring ahora es turno del piloto vamos a ver si despierta o algo ahí viene en el centro del ring una cruceta por parte del Buffon creo que lo va a rendir al piloto del futuro a Hassan va a intentar ayudar pero Ritual está muy atento y lo recibe con una patada vamos a ver y se aproxima la última ofrenda por parte del Ritual ahí haciendo una plegaria vamos a ver el clásico castigo de Ritual lo levanta ahí está encajándole esas rodillas en el pecho sacándole todo el aire cuéntele hasta 10 si quiere no se va a levantar vean ahí está la intención como le dan el pecho y parte de la garganta sacándolo de que sí a Hassan ahí está contigo ya solamente era ponerle una mano no se iba a levantar Hassan este es el término de la segunda caída empezamos ahora rapidito la tercera caída ahí está Ritual y Hassan por fin solos en el ring empieza primer garrotazo por parte de Ritual ahora responde Hassan también vamos a ver quién aguanta más Ritual conecta uno conecta otro sigue el turno ahora de Hassan ahora va a las cuerdas esquiva bien buen enganche viene Ritual se levanta ahora Hassan se apoya en la tercera cuerda se lo lleva con unas bonitas tijeras proyectándolo a Ritual casi lo saca del ring ahora bloquea esquiva bien le da la vuelta garrotazo no sabe ni qué Ritual segunda tercera y ahí entra Buffon hacerle el dos pero también se lleva lo suyo con unas tijeras sacándolo del ring ahora no supo ni qué hacer y vean cómo aprovecha ese error de Hassan y le da un golpe en la espalda y ahora unos cuantos en la cara para que se eduque y le empiece a despertar este muchacho y vean cómo desde abajo brinca hasta la tercera y qué bonito estético esa salida que acaban de darle a Ritual y esquiva iba a volar se aproximaba a volar pero muy inteligente Ritual se va para otro lado pero vean lo está cazando Hassan y no se lo espera y qué bonitas tijeras ahí llevándoselo a Ritual y ahí pide otro el público Hassan está que no cree nadie ahora es turno el bufón ahí le dice que le cuide ahí la bota y piloto como si fuera un luchador nuevo cae en la trampa de este bufón ahora intenta quitarle la máscara pero vean con qué agresividad lo lleva la lona el mismo Hassan este pequeño luchador pero vean corrioso y también algo algo mañosito porque pues vean tumbar a alguien así de esa purpulencia pues no cualquiera y vean ahora Ritual le atasca un una patada un tremendo patador en la cabeza a Hassan y entrando a rescatar al bufón no sabe ni qué Hassan vamos a ver lo invierte hace un una tipo él le llama la crucifixión le está pisando con el pie izquierdo la mano y vean ahora es cuando entra el piloto del futuro a auxiliar a su amigo Hassan se lo lleva con un candadito y ahora lo está sometiendo a Ritual pero ahora viene el turno de bufón le está preguntando que si se rinde dice que no ah bueno pues yo me voy a la esquina no acabo todavía no se rinde y viene otra vez a preguntarle que si se rinde y dice que no está haciendo sufrir al compañero pero creo que se está desquitando de aquella caída en donde hubo muchas equivocaciones Ritual también le dio un par de golpes y ahora ya rescata como quiera para que luciara su feliz que también le duele al Ritual vienen ahora estos técnicos vamos a ver si hacen algo se los quieren llevar de ranita no pueden son demasiado fuertes el bufón y Ritual los estampan y doble deslucadora llevándose a Hassan y al piloto del futuro uno, dos, tres se acabó esto así de rápido vean que bonito impacto brutal y descomunal por parte de estos rudos acabando esta lucha entre Ritual y Bufón llevándose la victoria sobre Hassan y el piloto del futuro recuerden que la lucha libre es parte de nuestra cultura y es por eso que esta se vive se vive como ninguna gracias 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 gracias